La Fundación Universitaria de Las Palmas pone en marcha el curso de experto universitario en competencias digitales. El curso incluye una serie de sesiones a cargo de especialistas en este ámbito y con gran influencia en el panorama nacional que compartirán con los alumnos las claves de la transformación digital, transformación que pasa por su impacto en la tecnología, en el panorama laboral, incluso en nuestra vida cotidiana. Pues esta mañana nos acompaña Eduardo Manrique de Lara, es gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas. Señor Manrique de Lara, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Gracias por estar aquí. Bueno, nos movemos en un contexto, señor Manrique de Lara, en el que te actualizas o te mueres. Por eso nace precisamente este título propio de posgrado experto en competencias digitales. Efectivamente, uno de los retos hoy en día es lo que nos enfrentamos todos, no solo en la parte profesional o económica, sino también en la individual, en nuestras relaciones sociales, es toda la irrupción de la tecnología. Y el objetivo, como comentabas, de esta formación es intentar generar un proceso de educación y de formación en todos aquellos ámbitos que nos puedan afectar la implantación de todas estas tecnologías, en algunos casos muy disruptivas, ¿no? Y aquí ejemplos tenemos miles, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a manejar redes sociales, pero realmente nadie nos ha formado a cómo usar un uso responsable y eficiente de las redes sociales. Sobre todo en los entornos laborales ahora se requiere una competencia digital muy específica, cada vez va a más, los jóvenes ya las traen consigo, pero los que acabaron la carrera hace un tiempo y a lo mejor les cuesta, es para ellos, para quien va dirigido, también para los más jóvenes recién salidos de la universidad. ¿Cómo se plantea este curso? Sí, realmente la formación va orientada a todos los perfiles. Es decir, Europa ha establecido un modelo que se llama el marco europeo de competencias. Conocemos el caso de los idiomas, ¿verdad? Que tenemos los niveles A1, A2, B1, B2. Pues recientemente, hace poco tiempo, ha creado un marco europeo también de competencias digitales. Es decir, Europa entiende que al igual que hay que acreditar los idiomas con un nivel A1, B1, B2 en inglés o cualquier otro idioma, ha creado un marco para acreditar cuáles son tus competencias digitales. El mismo formato, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Es decir, de menos a más. Entonces, la formación está orientada a responder a ese parámetro europeo que es un poco el que se ha creado con objeto de establecer realmente cuáles son las competencias digitales más demandadas. Al final, igual que en idiomas, por hacer un símil, tenemos el reading, el writing, el listening, la escritura, la lectura. Aquí tenemos cinco grandes competencias que a partir de ahí se emanan un poquito este modelo de formación. Imagino que es una formación que cuenta además con la demanda de las empresas. Empresas que quieren avanzar y que quieren contar con el personal preparado, ¿no? Exactamente. Quizá aquí nosotros, en España o en Canarias en particular, tenemos dos problemas respecto a un poco los recursos humanos formados en este ámbito. Por un lado, tenemos poca gente muy especializada en este ámbito, en lo que son las carreras más STEM, de tecnológicas. No hay mucho, la verdad. Y hay un déficit en el mercado laboral. Pero por el otro lado, el resto de profesionales de otros sectores, abogados o periodistas o biólogos o arquitectos, carecen de ciertas competencias digitales que quizá le está restando cierta competitividad o mejora en sus relaciones profesionales y el objetivo de esta formación es un poquito actualizarla y poner al día de todos estos conceptos que afectan, insisto, a la hora de desarrollar tu actividad profesional. Un curso muy completo, señor Marrique de Lara, que lleva varios meses y además varias modalidades para que se pueda uno participar de la manera más cómoda, ¿no? Puede ser presencial, imaginamos, y también online. Exactamente. El formato fundamental es online, dura seis meses esta formación, seis meses comenzó en octubre la primera edición. Actualmente tenemos unos 60 matriculados, es decir, hemos cubierto el máximo de las plazas que teníamos. Ha sido una primera experiencia que la verdad que está saliendo muy bien. Y efectivamente la formación principalmente es online. Eso no quita que cada poco tenemos unas sesiones presenciales en las cuales estamos trayendo expertos a nivel nacional de la conocida reputación que han sido responsables de hacer transformaciones digitales en grandes compañías telefónicas, aéreas, del sector de la educación, que nos están contando con qué retos se encuentra uno a la hora de abordar estos problemas. Y al final suele haber un denominador común. Quizá el problema fundamental no son las infraestructuras, sino al final el problema o el denominador común es tener a la gente capacitada para hacer frente a estos retos y sobre todo al proceso de cambio que se está originando en las organizaciones. Y aquí es un poquito el adjetivo de esta formación, es ponernos al día a todas estas personas en este proceso. Y efectivamente participan tanto profesionales como recién titulados. Lo que pasa es que en este contexto que nos obliga a actualizarnos hay quien ve una apocalipsis en esta revolución digital en la que van a desaparecer empresas y determinados modelos de negocio. Sí, pero yo no soy... O sea, los informes efectivamente a veces cogemos los titulares y nos asustan un poco, ¿no? Pero realmente, efectivamente va a haber una destrucción de puestos de trabajo, pero va a haber una creación nueva de puestos de trabajo que todavía no están identificados. Bueno, a día de hoy, los famosos community managers, los puestos de trabajo se están creando también a la velocidad de la destrucción. Si somos un poquito más detallistas en la lectura de las tendencias, al final es un proceso de destrucción, pero de creación de nuevos puestos de trabajo. El problema radica en obtener el conocimiento de dónde se están produciendo esos nuevos nichos de empleo en los próximos años. Porque, les digo una cuestión, en el sector tecnológico faltan trabajadores cualificados. Tenemos un déficit en Canarias, en España y en Europa de personal cualificado en este ámbito. Es decir, ahí hay un nicho en el mercado laboral. ¿Y el problema cuál es? Que no hemos conseguido cambiar la tendencia. Fíjense que hay un informe que establece que en los últimos 20 años se ha reducido el número de matriculados en estas carreras tecnológicas en un 30%. Es decir, el mercado laboral cada vez más demanda estos perfiles y cada vez parece que hay gente menos entusiasta a la hora de prepararse en estas capacidades. Y ahí es donde se está produciendo un desajuste importante en el mercado laboral. Y ahí quizás hay que hacer una concienciación sobre este tipo de carreras técnicas o tecnológicas. Y después también hay un factor importante. ¿Cómo no hemos sido capaces todavía de que haya un proceso de igualdad realmente por parte de las mujeres en estudiar estas carreras tecnológicas? Los que hemos estudiado estas carreras tecnológicas hace 25 años seguimos teniendo el mismo número de matriculadas mujeres que a día de hoy. Muy bajo. El caso es que el sector digital, la tecnología, todo evoluciona tan rápido que mientras algunos no llegamos a adaptarnos, hay otros que van por delante de nosotros. ¿Dónde se forma esta gente? Vamos a ver. Realmente hay formación suficiente para ser especialista en este ámbito. Pero quizás yo destacaría dos aspectos. Uno es lo que son los tecnólogos más puros. Aquí tenemos carreras vinculadas, o FP, vinculadas a tecnología, telecomunicaciones, informática, etc. Y después tenemos el resto de ciudadanos que hemos tenido esa oportunidad que tenemos que buscar formatos no formales para poder adquirir esas competencias. Y aquí, por ejemplo, también una iniciativa que estamos lanzando ahora con el Ministerio de Industria de Red.es, por el cual vamos a financiar ahora a 500 profesionales, gente que ya está trabajando en el mercado laboral, a acercarle un poquito a todas estas competencias digitales. Es decir, una financiación que nos ha conseguido el Ministerio porque entiende que el modelo por el que estamos apostando nosotros es bastante válido. Y al final, también estos expertos que nos están acompañando a lo largo de estos meses en la formación que estamos desarrollando, coinciden también en un denominador común. Nos está obligando a formarnos todos permanentemente. Ya no podemos conformarnos con las competencias que tenemos hoy en día sino ser sensibles a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Claro. Y para que la gente se quede tranquila, esto no es un curso que se dedique precisamente a esas personas expertas en tecnología, en telecomunicación, sino precisamente, usted lo decía, perfiles tipo a lo mejor periodistas o economistas o personas que les falte precisamente esa competencia tecnológica. O profesores. O tenemos de todos los perfiles. Es decir, gente que quiere incorporarse a saber qué está sucediendo en el ámbito profesional porque la formación al final son muchos contenidos en un formato bastante sencillo, pero, por ejemplo, explicarle a la gente qué es esto de la inteligencia artificial, qué es esto de blockchain, es decir, qué son estas tecnologías que están sucediendo, es decir, cómo nos pueden afectar en el día a día. Oye, cómo ser más efectivos a la hora, por ejemplo, hacer búsquedas. O sea, siempre nos escudamos en el, por decir, Google, es decir, hay otros formatos para hacer búsquedas inteligentes a través de los sistemas de información. Hay un panorama tan abierto y tan ámbito y con tantas oportunidades que quizá lo que intentamos es abrir un poco estas puertas y decir, oye, señores, aquí hay muchas oportunidades, muchas posibilidades, pero también tenemos que ser conscientes de lo vulnerables que somos en el uso de las tecnologías desde el punto de vista de la ciberseguridad o de la manipulación. Entonces, tiene una visión positiva, pero también realista sobre aquellos retos en los que nosotros como individuos nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y aquí el tema de la ciberseguridad es un campo que está creciendo de manera exponencial. Bueno, pues lo agradecemos. Eduardo Manrique de Lara, gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, que nos haya atendido esta mañana. Buenos días, Canarias. Gracias, muy buenos días. Un placer, buenos días. Gracias. Gracias.